Ando escasso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico No gastara en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día en que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré tu querer No, 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 no Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día en que no haya plata Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia No daría por amor unos besos Que me quieran, que me quieran Pero no que me cobren sus besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré tu querer No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.